Ya, listo, vamos Grabando, corre audio, corre cámara Esta noche te canto Para endulzar el sueño Y por si acaso hay viaje Lleva contigo este secreto Un sentimiento guarda Este tierno susurro Lo canto suavecito Por si ya empezaste el vuelo Como la brisa leve Que acaricia en verano Como el sabio silencio Que abriga en soledad pensamiento Y así es la melodía Que hoy cura tus misterios Alivianando el aire Suspirando nuevos vientos Todo está en calma La luna es clara Todo es eterno En este instante que se detiene en el equilibrio Yo voy contigo en este camino Alumbrando tus pasos Alumbrando tus pasos Mientras das luz a los míos Como la brisa leve Que acaricia en verano Como el sabio silencio Como el sabio silencio Que abriga en soledad pensamiento Así es la melodía Que hoy cura tus misterios Alivianando el aire Suspirando nuevos vientos Todo está en calma Todo está en calma La luna clara Todo está en calma 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 Alumbrando tus pasos mientras das luz a los míos